Las novedades del día es la restricción del subsidio a los remedios que usan los afiliados del PAMI, básicamente jubilados. Para conversar sobre esto, estamos en comunicación con Carlos Regazzoni, que es médico, es ex titular del PAMI durante la primera parte del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Ale Berkovich te saluda, Radio Con Vos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Bueno, gracias por atendernos. Carlos, el gobierno dice que así racionaliza el uso de los recursos, pero la pregunta es, ¿le va a restringir el beneficio a gente que lo necesita? ¿Crees que puede llegar a haber afectados que terminan dejando de tomar la medicación? Bueno, ahí está el desafío de las autoridades del PAMI en hacer este cambio y que eso no restrinja el beneficio para quienes lo necesitan. Bien, el sistema que se va a poner ahora es el mismo que estaba antes. O sea, durante prácticamente toda la existencia, hace 30 años que el PAMI tiene un sistema de subsidio social y ese sistema de subsidio social a cualquier medicamento que la persona necesitase, se basaba en una evaluación, una serie de condiciones que prevé la ley que se aplica al Ministerio de Desarrollo Social y a las transferencias del Estado y se aplica también ahí, igual acá, y en base a eso se definía el beneficio. La verdad es que como había sido modificado durante la presidencia de Alberto Fernández, eso no podía funcionar nunca porque primero utilizaba la cifra de 5 medicamentos, que eso es caprichoso porque puede ser 3, puede ser 5, puede ser 10. Sí, claro. Y depende del costo y depende del haber jubilatorio. Y después porque se prestaba a que no haya transparencia. Por supuesto que el riesgo está en que ahora aplicando estas medidas se prive del beneficio de medicamentos suicidiados a alguien que lo necesita. Y lo que no puede faltar es que a un jubilado le falte el remedio que necesita. Nosotros cuando hicimos algo parecido en el PAMI lo que pusimos es un botón rojo que ante la mínima duda inmediatamente el funcionario tenía la obligación de primero dar el beneficio y eventualmente después hacer las evaluaciones. Parece razonable algo así, ¿no? Porque, qué sé yo, este fin de semana fue el día de la lucha contra el SIDA, por ejemplo, y lo que sabemos es que se restringió la entrega de anticonceptivos y preservativos que bajó más del 60%, que no compraron un solo preservativo en el año. Incluso hice un pedido de acceso a la información para verificarlo y me contestaron eso. Que no entregan medicamentos para la IVE, para la interrupción voluntaria del embarazo. Es como que se está corriendo el estado de la función salud, ¿no? Bueno, eso es, digamos, un tema muy amplio, Alejandro. Yo creo que acá el principio tiene que ser beneficiar, o sea, que la persona, el jubilado tenga todos los remedios que necesita y que obviamente tenga toda la atención médica que necesita. Para eso, en la Argentina, como en China, como en cualquier país, hace falta un sistema razonable y transparente y sustentable. No, no, no se les ocurrió poner... Tal como venía es imposible. Por supuesto que hay problemas de financiamiento en el PAMI, ¿no? Que tienen que ver con que si los haberes jubilatorios están por debajo de la inflación, o sea, la pérdida relativa después de adquisitivo del salario, eso hace que el PAMI automáticamente sufra en sus finanzas. ¿Y eso cómo se puede evitar? Porque es un fenómeno que se retroalimenta. ¿Cómo se puede hacer para hacer menos cíclico ese financiamiento? Es muy difícil, porque todos los seguros sociales tienen que estar atados al salario, si no, no hay otra forma de... O sea, hay otra forma quizá también de los impuestos. En Inglaterra, por ejemplo, o en Francia o en España, no está atado al salario del seguro social, sino a los impuestos. Entonces, la recaudación impositiva se destina un dinero a la salud, que en esos países va del 10 al 11% y en algunos más del 12%, por ejemplo, en Alemania. Pero... Esta idea del botón rojo, por ejemplo, como para ponerle un freno al ajuste en los casos que puedan terminar siendo de vida o muerte, ¿no se le ocurrió al Ejecutivo? ¿No es una idea que quedó flotando, por ejemplo, de otras gestiones que buscaron racionalizar el gasto o ajustar como la de ustedes? La verdad es que eso habría que apuntarlo a ellos, pero te digo una cosa, ojo con el tema de vida o muerte, porque decir un jubilado es una persona, pensamos, es una persona de 77 años u 80 años, que capaz que tiene movilidad disminuida, capaz que vive solo. Entonces, si tiene que ir dos veces a hacer el trámite para un medicamento que es para la presión arterial, podría ocurrir que la verdad es que se canse o que le gane el sistema por inercia. Sí, claro. O que se demore un año entero en volver a tomar una medicación adecuada. Y eso puede tener efectos inmediatos en la salud. O sea, no tomar medicamento le aumenta el riesgo, al cabo de los pocos meses ya vuelve a tener un riesgo aumentado para, por ejemplo, el infarto o el ACV. Así que me parece que acá hay que ser bastante estricto. Los pacientes no pueden estar sin su medicación. Uno. Dos. Indudablemente el PAMI tiene que transparentar la entrega de medicamentos y hacer un uso racional de los recursos. Eso es un hecho. Tres. Tiene un desafío. Habrá que juzgar sobre la marcha. ¿Cómo resultó esta medida? La implementación. Porque en abstracto, ya les digo, es la forma que el PAMI funcionaba hace 20 años. Es que no hay nada nuevo en ese sentido. Lo que pasa es que en la implementación tenemos antecedentes inmediatos, ¿no? Por ejemplo, vi una nota sobre un fallo judicial que ordenó reponerles el haber a los que habían sido sacados de la lista de beneficiarios de programas sociales con el argumento de que no les correspondían. La justicia verificó y le ordenó a Capital Humano que les devuelva los subsidios a todos ellos que fueron excluidos con datos falsos. ¿No hay riesgo de que pase algo así? El riesgo existe siempre, Alejandro. Y lo que estamos hablando es, entendamos un poco, como me decía un norteamericano la hace este fin de semana. Si te gustan las estadísticas, me decía, pensá que hay una estadística que dice que la mitad de los argentinos está bajo la línea de pobreza. Cuando me lo dijo él, inmediatamente me di cuenta de la masividad del problema. Vamos al caso de los jubilados. Hace unos años, 5% de los jubilados estaban bajo la línea de pobreza. Hoy es el 30. Sí, es impresionante. Entonces es impresionante, porque cuando vos tenés una persona mayor de 60, un jubilado, y que está bajo la línea de pobreza, probablemente sea la situación de mayor vulnerabilidad que existe, social. Sí. Porque además encima tenés problemas de salud. Sí, sí, claro. Todo eso tiene un impacto enorme en la salud. Ahora, ¿cómo hacer para que esto sea menos cíclico? Un poco tu pregunta. Bueno, hay que generar mecanismos de financiamiento. Y por otro lado, y esto le doy la derecha al gobierno, la economía tiene que estar saneada. Si es con inflación es imposible. Claro, pero fíjate, por supuesto que es imposible. Pero fíjate vos a qué tautología terminamos llegando. Ellos dicen que sanearon la economía o que bajaron la inflación porque le ajustaron a los jubilados. Y a la vez, vos decís, para que los jubilados vivan bien, tiene que de algún modo estabilizarse la economía. Bueno, hay que encontrar la forma de hacerlo sin que sea a costa de los jubilados, ¿no? No, no, te voy a dar una alternativa. El costo operativo de un diputado de la provincia de Buenos Aires al año equivale al sueldo de todos los directores, de todos los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires al año. Entonces, que piense la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, como ajusta en ese sentido. Es absurdo que el costo operativo de un diputado sea como el de todos los directores de los hospitales, de los 83 hospitales que tiene la provincia. Sí, lo malo es que cuando terminan recortando al gasto político, después también el recorte a lo social está ahí, ¿no? Coincido contigo, pero entonces, ¿la alternativa cuál es? Porque si los recursos son finitos, vos sos una economista, ese tema lo conocés de memoria. Los recursos son finitos. Luego, el arte está en de redistribuirlos. Y ni hablar de lo que pasa en el Congreso Nacional. Y ni hablar de lo que pasa en muchas otras instancias. Entonces, esto te digo porque adiós orando, pero con el mazo dando, ¿no? Que es una... Por supuesto que la situación de los jubilados, por principio moral, no les puede faltar nada. Eso es un hecho indudable. Ahora, para eso hay que generar los recursos, porque vos no vas a tener salud si no tenés prestaciones de salud, y no vas a tener prestaciones de salud si no tenés financiamiento de las prestaciones de salud. Y el financiamiento, como vos señalabas en el momento, si está atado el salario en países que tienen tantas asociaciones del salario, es defectuoso. Entonces surge lo fiscal. Ahora, la Argentina, solamente el 3% del producto bruto es gasto fiscal derivado, que deriva a la salud. Es decir, de todas las 3 jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales, solamente cumplen lo que gastan en salud, lo que invierten en salud, es el 3% del producto. En España es el 9%. Claro, claro. Y encima de qué producto, ¿no? Bueno, Carlos... Y encima de qué producto. Y estamos hablando de dinero de impuestos. Que acá pareciera que fuese una mala palabra, que debemos usar dinero de los impuestos para financiar prestaciones de salud. Sí, sí. Por ejemplo, es el Garrahan. El Garrahan se financia con impuestos. Totalmente. La realidad es que es una de las intervenciones de salud pública más importantes que ha tenido el país. Carlos, gracias por este rato. Hasta luego. No, por favor, un gusto. El doctor Carlos Regazzoni, ex titular del PAMI en la época de Macri, y con varias ideas que podrían haber morigerado este ajuste adicional que hoy anunciaron sobre las prestaciones que reciben los jubilados.